Estamos en el centro del parque de Doñana. Ni que traigamos animales, ya hay bastantes animales con nosotros, si traemos muchos animales, pues no está bien de traer perros, además aquí hay muchos animales en el centro, en este parque, desde lince ibérico hasta gatos monteses, el hecho, esta planta se llama el hecho. Vamos a entrar al recinto del palacio, con el amigo Esteban en la cola y con Mónica a la cabeza, como corresponde a dos guías de primera. Rodeado de pinos totalmente aquí en el mismo corazón de Doñana. Doñana, con toda su amplitud, desde la terraza del palacio de Hebrón. Muy grande este parque, muy hermoso. Esto es para traer cámara y grabarlo. Sí, es lo que yo estoy haciendo. Este es un vídeo. Entonces lo que yo le diga también lo está grabando. Sí, sí, sí. Luego lo cuergo en internet todo esto. Sí, sí. Luego lo cuergo en internet todo esto. Ahí va otro grupo de jóvenes. Y aquí Mónica dando las instrucciones al grupo que dice que el grupo todo va muy bien, ¿verdad? ¡Magnífico! ¡Magnífico! Y tu cama muy ya también. ¡Cuida de toda la escalera, por Dios, eh! ¡Magnífico! 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 Y este refanya de mi marido. Quien me hace una foto. Pues ahora aquí la tiene la foto. Aunque no está de un marido, pero en la foto si. En vídeo, además. Y este niñito. El mío es que me la han dejado cuidar él. ¿La han dejado? Muy bien, eh. Estupendo. Aquí están mirando. Hace una foto ahí a la de ese niño. Calla, ya. Que se ha quedado. Aquí una estatua que representa a un joven, pues un joven de los que aquí viniera. Gracias por ver el video. Gracias. Una mesa enorme con 12 metros de larga por dos de ancha. Gracias. Esta es la maqueta del parque de Doñana. Gracias. 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 Gracias.